Me metí a la sala donde él estaba porque no me lo dejaban ver. Me metí para despedirme de él. Ya era como las seis de la mañana, cinco de la mañana. Y decirle que lamentaba mucho haberle dado el padre que le di. Al presidente Novoa que por favor me ayude con mi caso, ya que la Cancillería no hizo absolutamente nada cuando se le refirió la ayuda. Que trate de ver la vía que él me pueda ayudar para resolver este caso. Porque yo tengo todos los papeles que avalan que mi hijo tiene que quedarse conmigo porque no es posible que un tribunal le venga a dar la custodia a mi hijo a un prófugo de la República del Ecuador. No es posible. No es posible que le quieran dar la custodia a un niño, a una persona que tiene problemas con la ley. Mi hijo es ecuatoriano, pero ellos quieren llevarlo sobre las leyes venezolanas. ¿Por qué? Porque el padre está pidiendo asilo político allá. Los delegados de la UNICEF, la abogada blanca, este chacón. Todos están a favor de ese hombre, todos. La abogada María, este... Yo no me acuerdo ni un nombre. En ese momento, luego de esa reunión, ¿qué sucedió? Luego de esa reunión, ya me lo quitaron, o sea, desde que llegamos al aeropuerto se lo llevaron a mi hijo aparte. No lo volvió a ver más. No, de ahí ya terminé esa reunión. Me metí a la sala donde él estaba porque no me lo dejaban ver. Me metí para despedirme de él, darle un abrazo. Ya era como las seis de la mañana, cinco de la mañana. Y decirle que lamentaba mucho haberle dado el padre que le di. ¿Por qué? Nos retiramos tarde. Cinco y media de la mañana nos retiramos de ahí ya. Bueno, me despedí de mi hijo y le dije que todo iba a estar bien, que no se preocupe, que igual él iba a estar con el papá. Yo sé que el papá no lo va a descuidar, pero mamá, yo me quiero ir contigo. Y no lo dejaron ir conmigo. Le dije, mi amor, no puedo hacer nada en este país. Por eso yo le dije a Ronnie, has ganado una batalla, pero no la guerra. Esto, la lucha recién empieza. El primer tiempo lo ha ganado. A mí me revisaron maletas más de tres veces. Todas mis tres maletas, incluidas las de mi hijo. Me la revisaron tres veces. No tenía nada. Tenía ahí mis celulares que desde el principio nos lo quitaron. Desde antes de llevarnos al aeropuerto, donde nos llevaron, nos quitaron los celulares. ¿Qué doma se le llevó? Y me quitaron mis dos celulares y mi laptop. Porque yo llevé mi laptop por cualquier cosa, que yo me meto en curso online y puedo estar ahí estudiando. Me la quitaron. Me quitaron mi pendrive, me quitaron mis dos celulares. No sé qué más querían revisarme. Me llevaron al baño con una mujer de ahí, de la policía, a desvestirme completamente, a revisarme, como que si yo tuviera algo. Yo dije, esto es demasiado. ¿Pero a quién podía reclamar? Ahí no se puede reclamar nada. Ellos comprobaron que yo había subido el video. Y me dijo, es su teléfono que lo subió. Y me cogieron el teléfono y no me lo dieron. Bueno, después de que me requisaron, que me hicieron quitar y quedarme completamente desnudo, me dijeron, bueno, ya, tiene algún otro para ti. Le dije, ¿qué más? ¿Dónde me lo voy a meter? ¿Dónde me voy a meter algún otro dispositivo si desde el principio le he entregado todo? Ahora devuélvanme mis cosas. Y me dijo, no, si usted quiere que se las devuelva, se queda hasta el lunes. A ver si las pide. Le digo, no, o sea, me están obligando a quedarme en este país hasta el día lunes y eso es una posibilidad. Estás tú el loco. Y se fue sin decirme nada porque yo le dije que me estaba obligando a quedar. Por mis cosas. Porque usted no me las ha comprado ni me las ha regalado. Mi hijo salió de vacaciones el 30 de diciembre del 2023 con su padre, con un permiso en el cual mi hijo iba a viajar con una zafata porque el padre lo iba a estar esperando allá. Solamente le di el permiso por un mes, el cual está legalizado. Al cumplirse el mes que él tenía que regresar, mejor dicho, 28 días contados, él tenía que regresar el 26 de enero. Mi hijo tenía que regresar a mis brazos el 26 de enero del 2023. El padre se negó a retornarlo. No lo regresó diciendo que la cabeza de mi hijo tenía precio. Por lo tanto, todo este tiempo yo estuve reuniendo para poderme viajar a Venezuela y poder irlo a ver en vista de que él se negaba a enviarlo nuevamente con una zafata porque ese era el acuerdo que habíamos tenido cuando yo le di las vacaciones. ¿Cómo se negó? Fui para allá el 18 de marzo para recoger a mi hijo, pero el 20 de marzo a mí no me llevó al consulado al cual yo le quería decir por qué yo acepté en ir, porque él me dijo yo tengo apoyo del gobierno acá, vente para acá, que de acá sacas la visa que tú necesitas porque yo lo iba a llevar a mi hijo a un tercer país conmigo, con mi familia que vive en Europa. ¿Por seguridad? Exactamente. Yo le dije, arregla tu problema mientras nosotros arreglamos las cosas por acá, pero estamos lejos de ti porque tú eres el problema. Tanta fue la convicción de él que él podía sacarnos de ese país sin regresar al Ecuador para solicitar la visa. Yo dije, ok, él lo ha de tener arreglado. Y yo esperé el tiempo prudente para poder ir y poder retirar a mi hijo. El 20 de marzo, en lugar de llevarme a una embajada, que era la que yo iba a solicitar la visa, me llevó a un lugar en donde se pide refugio, un asilo político para él. Como yo me puse mal, porque yo le dije, yo no voy a firmar estos papeles porque yo no los necesito, ni mi hijo tampoco los necesita, a mí me pusieron en un cuarto, me encerraron y me dijeron, espérate aquí un ratito, donde me trataron de convencer, prácticamente me obligaron a firmar ese papel de refugio porque me dijo, mira, aquí está el papel, si tú firmas, estás protegida por el gobierno venezolano, si no firmas, la directora de ese lugar, de la CONARE, se llama CONARE, Consejo Nacional de Refugiados, algo así. Bueno, si no firmas este papel, tú te vas, no hay problema, tú te vas, tú eres libre, te puedes ir. Pero tu hijo se queda, Comisión Nacional para los Refugiados se llama, ya, pero tu hijo se queda, tú te vas, pero tu hijo se queda, tú en cualquier momento puedes renunciar a este papel, ojo, tú me das tu firma, renuncias y te puedes ir, pero tu hijo se queda. ¿Por qué? Ya, y yo le dije, pero ¿por qué? Si yo no estoy firmando en ese papel, no, es que tu niño está en el núcleo familiar de él y él está pidiendo asilo político, entonces él tiene que quedarse con su papá. Es que él vive con la madre, el padre y el hermano. Porque el núcleo familiar del bebé soy yo y el núcleo familiar del papá es solamente él. Él cuando pidió su refugio pidió para él, para su mamá, para su papá y para su hijo. Que están allá. Que están allá con su hermano y su perro. El 25 de abril yo me escapé de la casa porque obviamente como me tenía él encerrada allá en el lugar en donde estábamos. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo fue el momento en el que la retuvo allá en Venezuela? ¿Dónde la llevó, por ejemplo? Estábamos en un departamento, estaba viviendo con los papás de él. Yo estaba en ese departamento, espérate, aquí no me sé la dirección, el Rosal, algo así se llama eso. ¿Usted no tenía libertad de salir del lugar a su voluntad? No, no podía porque solamente había un juego de llaves. Ese juego de llaves se lo llevaba el padre y la madre que salían todos los días a pasear. Entonces yo en qué momento iba a salir si esa puerta no es como las de aquí que tienen para abrir así. No, es con llave. Entonces no podía salir. Ellos salían a las 7 de la mañana. Yo a las 7 de la mañana estaba todavía roncando porque yo qué tenía que hacer a las 7 de la mañana. El 20 de abril más o menos me enfermé, nunca me llevó a un doctor. Me dio, no sé cómo llamarlo porque era una presión en el pecho que no me dejaba respirar. No me dejó respirar, no había llorado, no había hecho nada. Solamente estaba tranquila, había comido y todo. Pero de repente me cogí una presión en el pecho, me dolió la cabeza, no pude respirar, me tiré a la cama. No podía, el estómago sentía que lo hacían así, el pecho lo sentía ahí, muy apretado. Y al rato de la hora vomité, varias veces. Me recosté en la cama, sin embargo me sentía mal, me quedé dormida. Bueno, mi hijo preocupado. Papá, mi mamá está mal, le escriben. Papá, mi mamá está mal, está enferma. Ah, ya, ya, mañana le llevo el médico. Médico que nunca llegó, nunca llegó. Yo dije, aquí me muero porque aquí nadie entró a decirme, carito, ¿estás bien? Porque se supone que estoy viviendo con los padres de él. O sea, alguien tiene que decir, si mi hijo le dice al abuelo, mi mamá está mal, abuelo, mi mamá está mal, abuelita, mi mamá está mal. Preguntar por lo menos, ¿y qué le pasó? ¿qué tiene? Desde ahí hasta el 25, estratégicamente ver cómo salía de ahí. El día que salí, me fui al consulado con mi hijo. Lo llevé en pijamas porque le dije, vamos a caminar. Saqué todos los documentos que tenía. Todos los documentos que yo tenía y me los llevé. Y ahí entré al consulado y del consulado no salí hasta el día que tú llegaste. El jueves, el día jueves, decían el jueves pasado. Ya. Y me dejaron comprar el pasaje de mi hijo. Cuando nos cogían en los controles, les presentaba todos los documentos y nos dejaban pasar. Apostillados. Apostillados y todos que están. Hasta el momento en que se recibió la orden de arriba, según uno de los que nos detuvo, que a todo ecuatoriano tendrían que bajarlo y detenerlo de los buses. Hasta que reciba una nueva orden. Revisaron y nos estuvieron ahí desde las 10 de la mañana que nos bajaron hasta las 3 de la tarde, más o menos. Igual, ahí fue cuando mi papá subió el video a redes, diciendo que nos tenía mucho tiempo esperando, que mi hijo ya estaba impaciente, yo también ya estaba impaciente, no sabíamos qué nos iban a hacer. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Desde las 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 horas. En el puesto del viaje. En el puesto del viaje de Valmira, porque ahí es donde nos detenían. Supuestamente nos iban a dejar ir, pero como mi papá subió ese video a redes, nos detuvieron. Nos mintieron que no iban a ir a un saiyo, no iban a ir a un saiyo. Alegando de que por ese video nos iban a retener. Nos llevaron hasta la ciudad para poder ahí coger la avioneta. Un avión pequeño, un avión privado era. Del punto de Valmira a la ciudad de Valmira a 3 horas. ¿Esa avioneta quién la había dispuesto? El gobierno venezolano. ¿Para llevarlas a dónde? Al aeropuerto de... Maquetía. Maquetía. Nos llevaban al aeropuerto de Maquetía. Sí, 20 minutos de Caracas está eso. ¿Cuál era el argumento? ¿Para qué motivo los iban a trasladar? Rescataron a un niño ecuatoriano. Ese era el argumento. Ese era el argumento, rescatar a un niño ecuatoriano. ¿La fiscalía de Valmira? ¿Cómo? Si ya estaba ahí un pocotón de gente de la fiscalía, de los tribunales, a los cuales yo le había hecho pedido al padre de mi hijo que se acerque dos veces a los tribunales venezolanos para que firme el pedido de salida del permiso de salida de mi hijo. El cual hizo caso mi hijo y nunca se presentó. Nunca firmó los papeles. Y, oh sorpresa, cuando nos detienen, están ahí todos los del comité, los del tribunal y todos los que se refieren para la protección supuestamente de mi hijo. De niñas, niños y adolescentes. Las abogadas. Las abogadas que estuvieron a favor de nosotros de derechos de mi hijo. Sí, por los derechos de mi hijo. ¿No? No, no, espere. Ahí nos detuvieron, nos interrogaron, a mi hijo lo interrogaron más de tres horas. Pobrecito mi hijo, sin comer. Al bebé. Y viene y le pregunta, ay, le pregunté a su hijo que si había comido y me dice que está sin comer. Claro, está sin comer porque ustedes lo tienen aquí. Pero nosotros les dimos el almuerzo, les dimos el desayuno. O sea, él vino desayunando y almorzando. Y el bebé decía que quería estar contigo. Lo que no hizo fue comer. La merienda porque ustedes no le han dado la merienda. Entonces, de ahí, le habían preguntado dentro de todas esas preguntas que mi hijo me dijo. Mamá, me hicieron demasiadas preguntas, no sé, muchas. Pero dentro de todas las preguntas, yo recuerdo que dije claramente que con quien quiero estar y con quien quiero pasar y con quien voy a viajar, es con mi mamá. O sea, contigo mamá. Yo quiero irme contigo. Y le hicieron caso a mi hijo cuando le han preguntado más de diez veces con quien te quieres quedar. Incluso hasta el padre mismo se lo dijo. Yo me quiero quedar con mi mamá, papá, tú lo sabes.